El trabajo que ha hecho el puerto en favor de la ciudad es claramente visible. En ese sentido creo que es una aportación para además generar la mejor alianza posible entre la ciudad y el puerto. Y la ciudadanía puede de alguna manera disfrutar una parte de lo que también ofrece el puerto. Como él me ha dicho, tiene previsto, y desde luego a mí me parece extraordinariamente positivo, que se le ceda al ayuntamiento para la gestión, se le ceda a la ciudad, porque es un espacio para la ciudad y para los ciudadanos. Y ojalá más pronto que tarde también se pueda conseguir los terrenos de Adif para ampliar este parque y adecentrar una zona que es una zona de expansión vital muy importante para la ciudad de Alicante. Para nosotros, desde luego, cooperar y colaborar siempre para la mejora de los espacios verdes, estos espacios que la ciudadanía pueda disfrutar es extraordinario, combinando siempre con lo que es el ejercicio de la actividad económica en el puerto, que es fundamental. Por lo demás, agradecerle al presidente de la Autoridad Portaria que me ha invitado a pasear y a visitar este nuevo espacio ganado para la ciudad, y que desde luego como usuario de paseos en Alicante lo voy a utilizar próximamente.